Maya y las aventuras en el mágico pueblo agua. En el mágico pueblo agua, donde los ríos susurraban ciclos y los peces contaban chistes, vivía Maya, una niña curiosa. En el día del agua, encontró un bote mágico en la orilla del arroyo. Al subirse, el bote se iluminó y la llevó por un vía acuático. ¡Glu, glu, 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 glu! Navegó por el río de las burbujas, donde las burbujas eran pequeñas embarcaciones de colores. Después, llegó al lago de los reflejos, donde el agua mostraba sueños y aventuras. El bote la condujo a la Cascada Cantarina, donde las gotas de agua se convertían en melodías alegres. Maya se sumergió en el mar de las maravillas Donde los corales eran castillos y los delfines guiaban la travesía Al regresar a casa, Maya agradeció al bote mágico por el especial viaje del día del agua Con una botella llena de agua del viaje, celebró la importancia de cuidar los mares y ríos Esa noche, bajo las estrellas, Maya cerró los ojos con gratitud Soñando con más viajes acuáticos llenos de magia y respeto por el agua Y colorín colorado, esta historia se ha acabado